Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a hacer un órgano electrónico con el circuito 555 los materiales que utilizaremos serán el integrado 555, una resistencia de 10K, otra resistencia de 3K un condensador de 47 nanofaradios, un condensador de 100 nanofaradios, un condensador de 10uF, 7 potenciómetros de 50K y un speaker que en este caso vamos a utilizar este de acá, este es el diagrama del circuito como pueden ver tenemos el circuito de la señal del clot que si quieren verlo a más profundidad lo pueden ver en los siguientes videos que voy a dejar por aquí vale, es prácticamente lo mismo, es ni más ni menos que la señal del clot solamente que en este reemplazamos el LED que venía acá por el speaker, ya acompañado de un condensador de 10uF después todo es lo mismo, también reemplazamos, nosotros solamente utilizamos hasta aquí solamente utilizamos un potenciómetro pero directamente a esta de acá, al 7 vale, en este caso le ponemos otros 6 potenciómetros acompañados de sus respectivos pulsadores ahora, como es que funciona esto de aquí, estos potenciómetros que son de 50K cada uno vamos a ir regulándolo, puede ser que aquí venga 1K, 5K, 10K y así, van a variar hasta que cuando presionemos este botón, va a venir una señal aquí que va a trabajar el timo y va a salir una señal acá, donde el speaker lo va a convertir en sonido ya, como estos potenciómetros van a estar variando, también va a variar el sonido que va a salir por acá y es así como variando cada uno de los potenciómetros podemos obtener las siguientes notas dos remis pa solas y así, es así como funciona este proyecto, este circuito, vale ahora lo vamos a ver funcionando, bien bien, ya lo tenemos aquí el circuito armado, aquí está armado perfectamente lo que es la señal del clock, ya, o el timo 555 que produce la señal y acá están todos los potenciómetros con sus respectivos pulsadores, vale, ahora como este potenciómetro ya están modificados más o menos, no, cosa que cuando puse cada uno de estos aquí, va a emitir un sonido diferente este de aquí vale, ahora también lo que podemos hacer es ver como es que varía mientras más movemos el potenciómetro, más varía el sonido, y lo mismo pasa con cada uno de estos potenciómetros, ¿no? bien, ese sería todo el circuito, este circuito acá del 555 está armado exactamente igual como la señal de clock, si quieren verlo más a profundidad o más explicado lo pueden ver. ver en los vídeos anteriores que hemos subido vale no sería todo no olviden suscribirse darle me gusta compartir y activar la campanita para que estén al tanto de los vídeos que voy a estar subiendo vale voy a hacer mucho más proyectos como esto y mucho más divertidos y interesantes adiós gracias